Hoy hay una tendencia a no enseñarles religión a los niños que crezcan sin religión. Que cuando sean grandes, escojan. Entonces crecen con un vacío espiritual. Es como si yo le dijera, tampoco le des comida, que cuando sea grande, escojan si quieren comer carne o ser vegetariano. Pero no le des tu comida a tus hijos, porque tú quieres que él escoja cuando sea grande. Ah, ¿cómo lo dejas sin comer? Igual, el niño necesita recibir algo espiritual. Lo vimos en las películas de Harry Potter, ¿no? Cómo respondieron los niños, los adolescentes, para llenar ese vacío de magia, de espíritu. Cosas más allá de aritmética, de geografía, de lo que le meten en la cabeza, pues. Entonces, entender lo que es el niño. El niño no le interesa aprender a sacar cuentas, porque él no tiene negocios. Un niño necesita una educación según sus necesidades y su edad. El niño es creativo, entonces hay que enseñarle a través del arte. Porque el niño quiere hacer cosas. El niño está en crecimiento, necesita espacios abiertos. No esas jaulas de los apartamentos y las casitas pequeñas, que no le permite correr y crecen atrofiados. El niño ama la naturaleza. Y hay que llevar a la naturaleza. No una vez al año, sino lo más frecuente posible. En fin, tomar en cuenta, pues. La psicología infantil. La psicología genética. Eso no se conoce hoy. La psicología del feto. Entonces la madre le hace daño al hijo. Y puede nacer con problemas. Porque no le enseñan eso. Que el niño en el vientre tiene manifestaciones psicológicas. Ya se han estudiado, ¿no? Entonces la madre necesita ir modelando a su futuro hijo. Con cantos, con meditaciones, con la alimentación correcta. Que la respeten, que no la molesten a la madre. Para que su hijo nazca sano. Inteligente, fuerte. Pero la sociedad de hoy no le hace caso a eso. Y la madre, pues, embarazada, sufre las consecuencias. De un ambiente enfermo, contaminado. Entonces, las células familiares, el maestro. Enseñar a los jóvenes. No que, no vamos a casar pero no tener hijos. Entonces, es como que compras un terreno y no siembras nada. Entonces, ¿para qué compras? Un árbol que no da frutos, pues hay que cortarlo, ¿no? No. Unirnos sin, nada de matrimonio civil ni religioso. Para podernos divorciar fácil. Ya piensan en divorciarse antes de casar. Ya van con la idea negativa de que van a fracasar. Y la mente es poderosa y, claro, fracasan. Y así les sale barato el divorcio porque no fueron al registro, ni a su religión. En cambio, un hombre responsable dice no al registro civil para hacernos responsables ante la sociedad. Firmamos que vamos a levantar un hogar, una familia, para el bien social. Y ante la religión o la creencia, ante Dios comprometernos, que vamos a cultivar el amor verdadero. No es el amor de apariencia, de músculos, de cara pintada, de cosas. Mucha confusión hay en el amor. No es el amor. Gracias.